Música Estamos en la plaza de Cascorro, es donde se celebra lo que todos los madrileños conocemos como el rastro. Pero estamos aquí por otro motivo muy especial, aquí, y ahora lo van a ver ustedes en pantalla, está el monumento a Eloy Gonzalo, dos veces héroe. Ahí lo están viendo ustedes, el Ayuntamiento de Madrid a Eloy Gonzalo, y este monumento data nada más y nada menos que de 1901. Vamos a ver a continuación un excelente documental, Eloy Gonzalo, dos veces héroe. Y estamos ahora aquí, en esta plaza de Cascorro, en el monumento a Eloy Gonzalo, con el autor, director, el creador, el alma mater de este documental, Eloy Gonzalo, dos veces héroe. Estamos con Juan Pablo Domínguez. Hola, bienvenido, ¿qué tal, Juan Pablo? Hola, ¿cómo estamos? Bueno, yo la primera pregunta, ¿por qué el título del documental, Eloy Gonzalo, dos veces héroe? ¿Por qué? Porque cuando Eloy Gonzalo tenía 11 años y medio, se quedó sin madre adoptiva, murió Braulia Miguel. Entonces su padre, un guardia civil jubilado, tenía cinco hijas y un hijo biológico. Y junto a Eloy tenía siete hijos. Entonces a Eloy, como era hijo suyo carnal, le dijo que no le voy a cuidar, le dio unos bártulos, le dio algo de comer. Y con 11 años y medio, hizo un recorrido de 55 kilómetros, desde San Bartodomé de Pinares, Ávila, hasta Chapinería. Cruzando incluso el puerto de Arrebatacapas, en Ávila. Bueno, Eloy Gonzalo fue toda una vida llena de dificultades. Entonces, abandonado, luego se alistó en el ejército. ¿Fue así, no, Juan Pablo? Sí, primero fue abandonado en la inclusa de las Hermanas de la Caridad, aquí en la calle Mesón de Paredes, de Madrid, con un día de edad. Y luego fue adoptado por Braulio Miguel y Francisco Díaz, un guardia civil. Y una vez que fue abandonado, fue adoptado por esta pareja. Y luego, pues se murió su madre, le volvieron a abandonar, se fue al servicio militar, prosperó porque llegó hasta Cabo. Apuntó con un arma a un teniente. Le metieron preso 12 años y un día en cárceles militares. ¿12 años? 12 años y un día. Está ya la guerra de Cubas y Filipinas y la reina regente María Cristina, madre de Alfonso XIII, hace un real decreto. Y todos los reos que no tuvieran delitos de sangre, pues podían condonar sus penas y elegían como destino Cuba o Filipinas. Y es lo que hizo Eloy Gonzalo. ¿Qué eligió? Eligió Cuba. Bueno, todos recordamos una frase de nuestros abuelos, más se perdió en Cuba. Estamos hablando de la guerra de Cuba y de los héroes que defendían la que era colonia española en aquellos momentos. Entre ellos, Eloy Gonzalo, ¿no? Que dicen el héroe de Cascorro. Por eso quizá su monumento, ahí le ven ustedes, está en plena plaza de Cascorro. Juan Pablo, ¿por qué se considera el héroe de Cascorro, Eloy? Porque cuando fue a Cuba a combatir contra los mambises cubanos, a él le tocó la parte de Camagüey en el regimiento María Cristina número 63. Pero como debían de llevar fuerzas de refresco y de refuerzo al poblado de Cascorro, por eso él estaba allí con su regimiento. Y después de 12 días de asedio, ya estaban prácticamente sin víveres. La munición escaseaba. Había enfermedades de malaria, sarna, quiebre amarilla. Y el general Castaños todavía estaba a un día de distancia porque se supone que iba a reforzar esa posición. Entonces el capitán Neila pidió voluntarios para volar un bohío que estaba a 50 metros del fuerte de los españoles que estaban masacrándolos. Entonces, Elio Gonzalo se prestó voluntario pronunciando una célebre frase que dijo, soy un crucero y no tengo a nadie que me llore y me precise. Y le dijo al capitán Neila... Muy duro, muy fuerte, ¿no? Sí, muy duro. Y le dijo al capitán Neila que solo pedía una cosa, una cuerda, atársela al cuerpo, porque si era descubierto le iban a matar y querían que recuperaran su cadáver los compañeros. Por eso lleva una cuerda en la estatua, porque se ató una cuerda y es una cuerda legendaria, puedo decirlo de alguna forma. Y voló el bohío, le prendió fuego y se volvió a reconquistar esa posición por los españoles y se convirtió en héroe, vamos, un héroe total. Igual de famoso que hoy puede ser un cantante de rock o un futbolista, él lo fue a primeros del siglo... ¿Del siglo XX? Del siglo XX. Y lleva también una calle en Madrid, la calle Eloy González, que vemos unas imágenes. ¿Existen más monumentos de Eloy González en España? Sí, hay otro monumento. Hay dos monumentos también, uno en cada sitio donde él vivió. Vivió en San Bartolomé de Pinares y se hizo un monumento en 1940 y en Salpinería, Madrid, cinco años antes, en 1935, el 13 de octubre de 1935, el ministro de la guerra, Gil Robles, fue a Chapinería y desde el balcón del ayuntamiento salen imágenes en el documental, dio una charla y fue inaugurada por él. Y la plaza de Chapinería, la plaza principal, estaba repleta, que luego saldrán en las imágenes y la verdad que fue muy emotivo. Juan Pablo, ¿por qué se te ocurre, tú vives en Chapinería, por qué se te ocurre hacer este documental? Bueno, yo he hecho... ¿Cómo surge esta idea? Sí, pues el ayuntamiento de Chapinería, el municipio de Chapinería, quiso homenajear a Eloy González porque se cumplía el 150 aniversario de su nacimiento. Y yo, que he hecho un curso de cine y soy guionista y dirijo, pues me encomendaron el trabajo. Entonces, después de un año de investigación, porque de la historia de Luis Gonzalo se sabía mucho, porque Juan Pando Despierto y Enrique Canalís, dos historiadores, habían indagado mucho y se sabía mucho de su época militar, pero casi se desconocía y había muchos flecos bailando desde su infancia y adolescencia. Y gracias a la documentación de un año de este documental se ha podido dilucidar toda la vida de Luis Gonzalo. ¿Crees que, y no es pregunta fácil, existe justicia sobre nuestras figuras históricas? Pues no tanto como se debiera, porque, por ejemplo, a Blas de Lezo le estamos empezando a conocer ahora, pero la batalla de Cartagena de Indias fue en 1740 y pico, la batalla de la oreja de Gengis. Y entonces, no se conocen muy bien a nuestros héroes. Yo creo que se deberían hacer más documentales, las televisiones deberían apostar más por dar a conocer, pues... Esas biografías importantes en la historia de nuestro país, de nuestra cultura, ¿no? Exactamente. ¿Qué destacarías de ese documental que vamos a ver a continuación? Para crear esa expectación, ¿qué destacarías? Pues lo más importante de todo es que es el único documental que existe sobre la figura de Luis Gonzalo. Dos veces. ¿Y por qué dos veces héroe? Porque con 11 años y medio, como he explicado antes, vino caminando desde San Bartolomé de Pinares hasta Chapinería, con 11 años y medio. Ahora un niño de 11 años y medio está jugando con... Y no le dejamos moverse de un recinto, ¿no? Exactamente. Entonces, atravesando el puerto de Arrebatacapas, un puerto duro, con víboras... Sí, que conocemos los madrileños, sí. Entonces, por eso es, y luego, como hizo la gesta que hizo en... El héroe de Cascorro. El héroe de Cascorro. El guión literario, Luis Gonzalo dos veces héroe. El storyboard completo. Trabajo exhaustivo y documentación que no vemos aquí, claro. Y guión técnico. Cómo había que montarlo, cómo había que hacerlo, grabaciones... Un año de trabajo.